El Papa se aventuró a salir del Vaticano para asistir a la misa por el aniversario del cuarto centenario de la canonización de los santos Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Ávila y Felipe Neri, celebrada en la Iglesia del Yesud de Roma, la Iglesia Madre de la Compañía de Jesús. Fue presidida por el superior general de los jesuitas, Arturo Sosa. En su homilia, el Papa recordó la diversidad de la vida de estos personajes conocidos como los santos de 1622, que fueron declarados santos hace 400 años. Los santos que recordamos hoy son los pilastros de comunión. Nos recuerdan que en el cielo, no obstante nuestra diversidad de carácter y de virtud, somos llamados a estar juntos. El Papa se refirió a estos santos como modelos de quienes respondieron a las necesidades de su tiempo para servir a los demás y mirar más allá de ellos mismos. Al final de la misa, un grupo de refugiados entregó al Papa un libro con fotos e historias que comparten la vida de los refugiados que viven en Roma. Y antes de salir, los sacerdotes consagraron una imagen de San Ignacio de Loyola y pidieron la intercesión de todos los santos de 1622 para que les guíen en los próximos 400 años y más allá.